¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda su amigo Miguelos1989 Y pues bueno, aquí estoy en otro nuevo video En este caso se podría decir que es un video especial Ya que, como recordarán, hace aproximadamente unos dos días subí un video En el cual daba mi opinión sobre un tema algo polémico Y por lo tanto pues era extraño esperar a que subiera otro video en la misma semana Ya que generalmente yo suelo subir videos Suelo subir solamente un video a la semana No suelo subir dos videos a la semana Pero en este caso es una situación especial debido a que Me acaba de llegar un paquete, un producto que estaba esperando en estos días Que era un teclado, un teclado gamer Y muchos se preguntarán Y bueno, que no habías comprado ya un kit Este, que era teclado gamer y teclado ratón Perdón, este, teclado gamer y ratón Eh, sí, sí, este ya había comprado uno Lo compré aproximadamente en En octubre o noviembre más o menos Sin embargo, el jodido teclado ya se descompuso Así como lo oyen Eh, el teclado pasó mejor vida Ya no sirve Eh, y es este El que, el que había comprado en aquel entonces El mouse, ese de ahí Sí, sí sigue funcionando perfectamente Pero el teclado, no El teclado, este, chafeo prácticamente O sea, eh, ya dejó de funcionar Simplemente no escribe, no responde, no hace nada Como si se hubiera bloqueado Traté de desbloquearlo y nada Eso significa que ya es cosa de la placa Del, del teclado, del mecanismo Y no de, que se haya bloqueado o algo así Así que bueno, tengan mucho cuidado con esta marca Actec Eh, yo, este, compré de esta marca Porque la, es mexicana Y para apoyar, pues, a la industria A la industria mexicana Sin embargo, este, la verdad Prefiero mejor comprar algo Algo bueno, algo que dure Y no algo que me dure, este, unos seis meses O siete meses, la verdad Tengan mucho cuidado Eh, y pues bien, en este caso Opté por un, este Por un teclado de la marca Eh, eh Perdón, esta es la, la póliza de garantía De la tienda Eh, creo que la tienda se llama Discos duros y más, algo así Bueno Eh, este Este es el teclado que compré De la marca Eagle Warrior Eh, o Águila Guerrera O Guerrero Águila Como quieran llamarle Eh, esta marca me llamó mucho la atención Eh, la verdad no sé de qué De qué país sea Proveniente de esta marca Eh, no lo sé Eh, me llamó mucho la atención El nombre de la marca Guerrero Águila Todos sabemos que los guerreros Águila Eran unos soldados de élite de, del Imperio Azteca Eh, además me llamó mucho la atención el logo Porque el logo es una águila como una especie de, de plumas Así, de plumas en forma de penacho De penacho Azteca Por eso me llamó mucho la atención el, 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 la marca Más que nada El teclado me llamó la atención por su diseño Ahora les voy a decir por qué Eh, entonces por eso, eh, me gustaría Si alguien supiera de dónde viene esta marca Les agradecería el dato Eh, si no mal recuerdo Eh, escuché que era brasileña Pero no sé si sea cierto Así que, bueno Estaría bien que Por ahí alguien me dijera En la caja de comentarios Y pues bien, aquí podemos ver este Cómo es el teclado Eh, físicamente Y podemos ver una, una foto Eh, vemos que como La gran mayoría de teclados Tienen sus, sus letras marcadas Las letras con las que se suelen jugar Que son W, A, S, D También tiene marcadas de color rojo Las teclas de dirección Que son este Eh, eh Izquierda, abajo, derecha, arriba Eso está bastante bien Y algo que me gustó Sobre este que tenía antes Sobre el que se descompuso De la marca Acte Que no me duró ni el año Eh, es que este Es multimedia Este también es multimedia También es multimedia Sin embargo Para poder activar las funciones multimedia Es necesario pulsar la tecla de función En este no En este Las teclas multimedia ya están en la parte de arriba Por lo cual nada más basta con Presionar el botón y ya está Eh, no tienes que presionar tecla de función Ni nada de eso Ahora vamos a Pasarlo por la parte de atrás Aquí en la parte de atrás Vemos una pequeña descripción Aquí dice Eh, nueve teclas De acceso rápido Membrana táctil de alta calidad Fácil de instalar Solo conecte O sea que Eso significa que es Plug and Play Para quienes no sepan lo que es Plug and Play Significa que Que el dispositivo O Si, el dispositivo en cuestión Eh, no tiene Drivers O sea, no tiene disco de drivers Nada más Este, basta con Conectarlo a tu ordenador Y ya está, ¿no? Para que Eh, rápidamente te puedas poner a usarlo En este caso A jugar o a escribir Como tú Como tú Lo vayas a usar Eh, más También dice Diseño ergonómico Cómodo para evitar La fatiga de mano Eso es gracias a su Eh, ¿cómo se dice? Su Descansa muñecas Que es esta parte Que vemos aquí abajo Esto Es el descansa muñecas Esto es bastante útil Eh, vi otro Eagle Warrior Que era retroiluminado Sin embargo no me gustó Ese, eh Porque no tenía esto Yo, este, en lo personal Prefiero que los teclados Tengan esta, esta parte Para poder descansar las muñecas Y poco más Acá también tenemos, este Las teclas de acceso rápido Tiene Tecla de acceso rápido Para Para mi PC Para web O sea, para el Internet Explorer O el O el navegador que tengamos Como Como principal O como Eh, navegador predefinido Para abrir el email Eh, para buscar Eh, también abre la La ventana de favoritos Tenemos la tecla de De, como se dice Play y pausa Eh, silencio Volumen Eh, volumen menos Volumen más Y poco más, ¿no? Voy a proceder a abrirlo Así que Aquí voy a cortar el video Y ahorita vuelvo Pues bueno gente Yo estoy aquí de vuelta Aquí está el El teclado Desempaquetado Como pueden ver Pues se ve bastante Bastante bonito Las teclas no son muy Este Muy escandalosas Al Al ser presionadas La verdad es que La textura se siente Bastante bien A diferencia del Del anterior teclado Está bastante Bastante cool Bastante chévere Aquí tenemos Su descansamuñecas Y toda la cosa ¿No? Ahí podemos ver El logotipo Que les digo El logo me llamó Mucho la atención Eh, por eso Que les estoy mencionando Es una especie De águila Como Con plumas En forma de Penacho azteca Se ve Bastante Bastante bien El El teclado Y pues bien Creo que ya Es todo lo que Tiene Ah, pues también Tiene su Creo que es este Su póliza de garantía Como pueden ver Es lo que me gustó De esta tienda Yo no sabía Que esta tienda También te daba Garantía aparte O sea Garantía Garantía con la misma tienda Ya que en la tienda Donde yo compré El hardware Para mi computadora Eh, no dan garantía No dan garantía De Eh, como se dice De De la tienda Dan nada más La garantía de De la empresa De De la empresa Que fabricó El producto Ellos no te dan garantía Y esta tienda Por si me dio garantía Es lo que me Lo que me agradó Como pueden ver Ahí está Hasta se ha llegado Por ellos Discos duros y más Se llama la tienda Muy probablemente Los Las demás piezas Que vaya a comprar Para mi Mi ordenador No sé si Tengo pensado Por ejemplo Comprar Eh, un procesador Nuevo Pues a lo mejor Los compro aquí Y pues bien Estos procesos Básicamente Todo Eh, lo conectaría Para que ustedes Lo vean en funcionamiento Pero pues este No tiene retroiluminación Así que no Eh, no tendría Mucho sentido En fin Pues esto es Prácticamente todo Espero les haya gustado El video Comenten Suscríbanse Lo que ustedes gusten Ah, y por cierto Este era el teclado Que estaba utilizando Eh, de forma provisional En lo que me llegaba Este Como se podrán dar cuenta Ya está bastante Como se dice Bastante gastado Sin embargo Este Pues ya tiene Bastante tiempo Tiene como unos Diez años Este teclado Y Sigue funcionando Bien Es lo que me Para que vean Lo que es la calidad A diferencia De este de acá De ese que tengo ahí A diferencia de ese Que duró nada más Como unos Siete meses Por ahí Este Este duró Años Para que vean Lo que es la calidad De De las cosas El El mouse De este set Afortunadamente Todavía sigue funcionando Espero No me vaya a fallar Y tenga que volver a comprar Otro O sea En fin Pues bueno Esto es todo Comenten Suscríbanse Lo que ustedes gusten Si tienen alguna duda Con respecto al teclado Pues Ahí me Me hacen saber En el En la caja de comentarios O cualquier otra cosa Que quieran saber Pues allí Allí voy a estar Esto es todo Y nos vemos Hasta la próxima